Ojalá noticias. Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a impulsar el poder desde las ideas para ganarle al poder del dinero. Así lo expresa el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Quiero que sepas, Frank Pacheco, soñadores o no, la verdad es que, conversando, vamos descubriendo que somos muchos y nos estamos encontrando. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la destacada bióloga Ángela Guerrero responde cuatro preguntas sobre retos y desafíos para proteger el medio ambiente. ONU Medio Ambiente llama a restaurar las tierras, detener la desertificación y combatir la sequía. Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas señala burocracia del Ministerio de Medio Ambiente, causa proyectos habitacionales se retrasen hasta seis meses. Activos del sistema financiero dominicano ascienden a 3.5 billones de pesos a marzo de 2024. Invertir en acciones y participar en las bonanzas y tristezas del mercado de valores es más fácil que nunca, gracias a una serie de recursos digitales, comenta experta en innovación tecnológica Rocío Díaz. Partido Español Podemos presenta a Irene Montero como ejemplo de que los hijos de la clase trabajadora pueden ocupar con dignidad los puestos del Parlamento Europeo. Continúa el asedio y la masacre. Ataques israelíes contra el centro de Gaza dejan 75 muertos en 24 horas. Universidad Autónoma de Santo Domingo expone fotografías por el 115 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch.